buenas noches buenas noches qué tal ven con poquitas cosas ahora que empieza octubre septiembre de septiembre eso no me quites un mes de vacaciones no que ya no hay afortunado en fin vamos a empezar secretos bonito no sé de cuatro a ocho años no jugadores 20 años 20 minutos y 10 años y 10 más dos sí 10 más palito palito bueno esto es de bruno fai dutti eso no es el nombre sí autor de ciudadelas entonces debe ser bueno y de eric emelang autor de x-com pero fronterín sí bueno ahí se ve los autores el bruno fai dutti esto está como ruso porque igual está ambientado en rusia en rusia con la paz americana puede ser sí contenido mira ya lo tenemos ahí atrás mira ilustraciones cari que bonito 33 cartas 13 fichas cuatro cartas de ayuda o sea 37 una hoja de ayuda y un reglamento es sencillo venga va a verlo que me pone de los nervios ya veo que no es difícil quedarle aire por la vuelta acá procura no hacerlo ahí ahí ya sale ya sale caray no me esperaba esto que buenas son buenísimas las fichas aquí tengo cuatro americanas dos rusas cuatro rusas cuatro rusas dos de paz y dos de paz y un mundo si eso que es la onu parece pero a veces dónde está abuelo bueno no veo yo el mapa del mundo en ningún sitio esta es áfrica esta españa esta es rusia y esta es américa y dos flechas esto es como lo de maquelito voy como un tonto así efectivamente no hay manual yo no lo encuentro será esto no esto es un catálogo ah lo tengo en la mano toma una bolsita mira tiene carácter mira esta es la rusa no esta es la americana esta es la rusa y esta es la pacifista aquí tenemos un tablero diferente la preparación objetivo no da igual 29 cartas de personajes por cierto estas cartas son tarot son buenas mira la bala hey es bang vamos a medir de 70% a 20 pues nada un paquete de 70% tenemos a la científica aquí hay 29 cartas de personajes son tres agentes dobles cuatro políticos dos psiquiatras tres detectives cuatro periodistas seis científicas tres diplomáticas y cuatro asesinos mira que pinta hoy detective diplomática psiquiatra ya lo pasamos tiene cara de rajoy no ni de trump tampoco pero igual de de putin tampoco ese debe ser de muertos y ya esta cuatro cartas de bala si con valores cero menos uno menos dos menos tres menos tres una hoja de ayuda que estaba por allí si cuatro cartas de ayuda que están aquí bien y diez fichas de identidad una ficha de nu nu falta la o sí y dos fichas de ayuda o nu donde están los dos fichas de serán las flechas una ficha de dios o una flecha sí 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 una ficha de nu sí ah mira la CIA el KGB los hippies mira hippies hippies con J está bien bien hombre espera la ficha es mona eso es sobreproducción bueno venga va otro y preparados para el horror no se va a quitar la camiseta esto que no no tendréis esa suerte qué suerte tenéis esto que te salta la cabeza y se rompe algo ¿cómo se llama? taca ¿qué a comer? no te salta la cabeza y se rompe algo si va no se rompe nada en la cabeza y te da un jamacu ah un ictus un ictus preparados para el ictus vale sector 6 bien bien hola el Draco antes de abrirlo vamos a ponerlo ahí que se vea bien vale ahhh hostia ¿por qué no cuidarán esas cosas? porque son muy torpes capullos cambio de empresa a esta gente no le importa ya qué suerte tenéis ahí va hombre la caja por aquí mola no no lo sé el juego tiene buena pinta pero eso de que venga al revés pierde muchos puntos guía visual visual guy manual de juego variantes de juego guía visiva ¿eh? porque mira de buena calidad el manual guía visual son mapas sí para los laberintos claro esto de este juego salía en kickstarter bien 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 ahí están las variantes de juego y buf qué cantidad de cosas bueno tenemos el manual es bueno estupendo no todo está bien mira la cuna sí 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 aquí tenemos fichas de oxígeno valor 1 valor 2 valor 3 valor 4 sí donde está en rojo es peligro peligro no en rojo es valor 1 por eso peligro peligro rojo no no es como si fuera monedas no es de entonces cuando me decimos oxígeno no te mueres tienes que conseguir oxígeno no no pues si no te mueres si no te mueres pero no quiero decir el rojo solo es valor 1 nada más aquí están los hexágonos de oxígeno manual del juego hay unos cuantos ah y por eso está aquí está robándole el oxígeno a este sí es un laberinto en el que hay que robar oxígeno a los demás jugadores y los muñecos suena la cuna me mola mucho no sé no vimos por aquí los iconitos por cierto vas a guardar bien o lo vas a guardar no lo voy a guardar bien claro están ahí de 1 a 6 10 minis sí están aquí son miniaturas claro mirad las que feas tenemos el equipo gris y vamos a ir metiéndolo ya aquí el equipo amarillo que son 3 que son 3 sí el equipo negro y el equipo A y el equipo rojo que son 3 también sí las fichitas muchas fichas sí son las las lasetas pero tampoco tiene mucho más sí es como se guardaba es todo aquí bueno una vez destroquelado que habrá porque trae una cuna estupenda el oxígeno los manuales y ya está sector 6 cuidado para robar oxígeno a la gente juego bien guardado español mal guardado sí y el último a ver que viene ataca ataca un titan la última batalla de Antoine Bauza autor de Seven Wonders y Lubovic malu blanco a ese no lo conozco a ver vamos a abrir este cajoncio el titán tiene 40 centímetros de altura madre mía contenido desde cartón claro debe ser 14 años o más de 2 a 5 30 minutos solamente ataca a los titanes en la última batalla se basa en una serie de animación ataca a los titanes pues sí que lo diría bueno seguro que puedes abrir este a ver criptozoic bueno no creas si ves la caja mola sí sí está chula y aquí tenemos reglamento con carátula y pequeñito y letra grande no como el titán que es gigantón letra muy grande jugar con los seres jugar con los titanes el reglamento es corto cartón troquelado y una cuna que bien para hacer el titán para hacer la torre que se veía por detrás sí espera que esto es doble sí o no ah no es cartón grueso grueso estas son las plataformas del titán aquí está el titán no está nada mal pues sí comiéndose gente sí 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 fichas corazones agentecilla wick sound ah donde está el componente aquí aquí buf muchas cosas una figura de titán esa grande viene sí claro que viene héroes peladas de héroes peanas de plástico estarán debajo seis plataformas ahí una torre estaba aquí la vimos para montar un marcador de salud de titán que será este esta cosa grandota debe ser o esa puede ser sí debe ser esto una ficha de salud del titán será esta sí doce fichas de ciudadano ok seis figuras de cañón estarán en otro sitio ahí no están abajo sí veinte dados personalizados están por allá van por allí doce fichas de corazón ahí seis cartas de héroes están aquí con gordotas cuatro cartas de titán que van a estar aquí también veintiocho cartas de acción que están debajo sí y siete cartas de tácticas que estarán en algún sitio vamos a ver las cartas esto es carta estándar esta no esa no muy estándar no parece más segura ahora con fuerza tengo algo para meter aquí y abrirla que no es que no con cuidadito es que no me fío haces bien te la vuelvo a cambiar pues eso cartas con texto pisotón ataque con titán mira mola volar y están pegadas ya bueno pues a veces estas son las cuatro cartas que decía cuatro cartas de titán y son bien grandotas y estas son cartas de acciones o de cosas bueno con una funda de cartas estándar llega un paquete de fundas llega porque son menos de 50 las cartas normales con titán pegaditas pero molan las cartas tienen un buen tacto las cartas son como cartulinas que son muy grandes sí y aquí las fichas de héroes de ser arming con airwing bolsitas dados un montón esperas esto bien que el titán mola más rojo verde azul amarillo había 20 dados o algo así son grandes de caray son personalizados son diferentes titán y este titán eres un hubiera matado el titán de dos hostias seguro y quedan ahí las peanas de colores y los mipples esos de canal y las peanillas para ponerlos las peanas son para los 4 héroes son 4 son 5 4 y aquí los cañones los cañones del navarone de madera pero bueno está guay pues listo no hay mucho más una cuna aquí lo que sea para poner ahí no cabe el titán montado ahí caben las fichas el titán tiene que ponerse encima el titán no se puede desmontar no y no estaría más guardar esto para volver a ponerlo que no baila no sé yo qué tal será eso de troquelar y destroquelar eso ya es cosa tuya el troquelador pues nada aquí está la caja un titán listo no hay nada más esta semana pocas cosas pero la semana llega septiembre la gente aún no volvió de locaciones pues nada más la semana que viene tienes miedo no estarás para aquí no creo a intentarlo pero estoy seguro de que poder que le vamos a dar pues nada que lo paséis bien buena semana disfrutad dame juego dame juego chau 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 chau